Una vez que no está conectado voy a borrar este código, código de inicialización, ¿cuál es? Pues pone in let, pone en minúscula, igual a 13. ¿Por qué declaro una variable 13? Para poder cambiar el número primero si quieres y segundo para no estar tratando con números, porque tú luego no te vas a acordar que el 13 es el let. Si tiene 2 o 3, sí, y shock, el 3. El shock va a ser de entrada, ¿vale? In, vale, declaro una variable que va a contener el valor. Y luego en el setup, uy, esto lo he puesto en el setup, no, esto va afuera. Las declaraciones de variables van fuera. Entonces estoy diciendo que el 13 va a ser let y luego un valor, que es el valor que va a dar. Si le hago así, se pone a 1, ¿vale? Y si no, 1. Ahora, pin mode. El LED es de salida, output. Y el shock es de entrada, input. Es decir, cuando yo mueva esto, por aquí se va a recibir la información, por el 3. ¿Vale? Va a procesar la información. Si he golpeado, se va a encender el diodo. Si no, no. Esa es la idea. Y ahora pone. Val. El valor. Este, la variable que he declarado es digital real. O sea, lee digitalmente la señal. D sigue golpeado. De shock. Si ha habido un golpe, es decir, if val es igual a high, es que ha habido un golpe. ¿Vale? Entonces, si ha habido un golpe, tiene que escribir la salida del LED a high. ¿Vale? Y si no, a low. ¿Vale? Bueno, si funciona. ¿Vale? ¿Vale? Ya está. Pues está encendido cuando no debería estar encendido. Porque yo no le estoy haciendo nada. Mira si cuando hiciera así. No. Ah, dios. Que lo enchufa al revés, chiquitín. Ah, no, este. Está bien. Este va al ground. A ver, voy a poner. Ah, es que funciona con lógica negativa. ¿Vale? ¿Cómo lógica negativa? Lógica negativa es que si está abajo, es que ha dado un golpe. Si está arriba, es que no ha dado golpe. Es al revés. Justo al revés. Entonces, cuando esto esté alto, es que no lo estoy tocando. ¿Lo ves? ¿Lo veo o no? Lo que pasa es que él les ilumina un poco. Bueno, tengo que estar fuerte. Funciona con lógica negativa. Y si está high, es que no lo estoy tocando. Y si está low, se baja cuando lo muevo. Entonces ahí tienes el if. Declaro las variables. Le pongo el número porque es más fácil de reconocerlo con el código. Y luego el if funciona así. Lees la variable. Es decir, si se está moviendo o no se está moviendo. Si el valor es high, es que se está moviendo. Y no puedes hacer para que sirva empujándolo hacia arriba. ¿Cómo hacia arriba? En plan así. Ya igual. El caso es que se mueva. Para que así me cuesta menos de fuerza que así. Bueno, al fin ahí igual. Entonces, yo leo el valor. Si está arriba es que no lo estoy moviendo. Entonces apaga el LED. Y si está abajo. Es que sí lo estoy moviendo y enciende el LED. Eso es lo que quiero decir. ¿No puedes ponerlo arriba? No. Funciona con lógica negativa. Justo al revés. No.